Uno de los objetivos 2024 del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior es consolidar la ruta comercial a Japón e impulsar la conexión aérea directa desde Guadalajara, señaló el presidente de Comce, Miguel Ángel Landeros. Nos ha ayudado muchísimo el distanciamiento de Estados Unidos con China. Obviamente nuestro tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá nos pone más vigentes que nunca. Eso ha impulsado mucho las exportaciones y después de haber salido de pandemia, insisto, vamos bien. Vemos un 2024 muy prometedor. Dijo que se tendrá que poner énfasis en las modificaciones a la ley laboral que se pretenden realizar. Nosotros queremos que los trabajadores ganen mucho más, pero también recordemos que hay empresas que viven al día. Estamos hablando de las pymes. No es fácil que por decreto se les diga ahora van a tener que pagar tanto. No es que no se quiera, es que a veces no se puede. Qué bueno que haya empresas que les sobre para pagar mejores sueldos porque eso queremos, que haya sueldos bien pagados. Pero entendamos que no todos pueden en este momento y hay empresas que viven al día. Por eso el tema de 40 horas para nosotros nos parece un tema complejo y otros temas como el catálogo de enfermedades que puede ser muy subjetivo. Son muchos los asuntos que vienen, que tienen que ver con la productividad laboral que pueden afectar a las empresas. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Alisteo Chávez, Jalisco TV Noticias. ¡Gracias!